...unos ponentes de muchísima altura, de muchísima altura, tanto en su sabiduría como en la manera de exponernos. Nos han involucrado plenamente, era imposible estar distraído porque se ve que son verdaderos comunicadores. Y después, pues a mí me ha dado muchísimas ideas nuevas para rehabilitar todo el tema de esta comunicación al servicio de la evangelización en la diócesis. Bueno, lo estamos haciendo, pero tenemos que activarlo, activarlo muchísimo más, dando cuenta de la importancia, la importancia que tiene. Me hubiera gustado, me he comentado a varios, que otros sacerdotes de la diócesis que están mucho más allornados que yo en el uso de estos medios, lo hubieran aprovechado, pues pienso que mucho más, ¿no? Pero primero, pues el poner a los agentes que tengo en pleno rendimiento, ¿no? Todos los medios que tienen la diócesis de comunicación, pues sea la página web, tenemos incluso televisión, un centro de televisión, y tenemos seis radios diócesanas, pues poner eso, pensar en abrir mucho más la comunicación a toda esa gente a la que no estamos llegando. Creo que es la idea del Papa Francisco, creo que es la idea que Monseñor Celli, el presidente del Consejo, nos ha transmitido también, y cada uno de los ponentes, creo que a eso vamos, o sea, una comunicación más misionera. Monseñor Celli